Música Compañeras, compañeros de la Comunidad de la Provincial aprovechamos estos espacios para ir comunicándonos con todos ustedes a lo largo y a lo ancho de la provincia. En esta oportunidad, para contarles un poquito que en el día de ayer se llevó adelante el plenario resolutivo de nuestra organización con la presencia de las seccionales de toda la provincia y que por amplia mayoría Aten ha decidido democráticamente en sus asambleas aceptar la propuesta salarial realizada por el gobierno, una propuesta que incluye un aumento del 30% al valor punto, un aumento que a su vez es retroactivo al 1 de enero, que deja una mesa de discusión salarial abierta para seguir discutiendo lo que es el tema de la movilidad, la retención de la cuarta categoría y el desfasaje de puntos que hay en algunas horas y cargos de nivel medio y superior y que fija seguir discutiendo salarios a partir de junio. Queremos convocar también a los compañeros en esta oportunidad en la instancia de la causa Fuente Alba II. Todos sabemos que jamás, a pesar de las apelaciones y los recursos al Tribunal Superior de Justicia, se ha conseguido hasta ahora que lo llamen a indagatoria al exgobernador Jorge Sobit. Y además recordamos que los 15 policías y Pascuarelli fueron sobreseídos últimamente en la última instancia judicial. Por lo tanto, los abogados han presentado una apelación. Esa apelación se resuelve el 27 de febrero y momentos antes de la apelación también debe resolver el juzgado la incorporación del CELS y de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en la figura de amigos curados de la causa. Entonces, una vez más, así como lo hemos hecho siempre, ATEN convoca a los compañeros y compañeras a estar movilizados y acompañar esta instancia, repito, el 27 de febrero en el juzgado de la calle Yrigoye. Obviamente que queremos saludar la vuelta de muchos compañeros a las asambleas y la participación masiva que han tenido la mayoría de nuestras asambleas. Casi el 75% de los compañeros que asistieron a las mismas han aceptado esta propuesta salarial, por lo que nos encuentran los trabajadores de la educación en el inicio de clase dentro de las escuelas y ahora estaremos muy atentos y en las mesas de infraestructura controlaremos que las escuelas estén en condiciones, que esté el dinero para las partidas, para el refrigerio, que esté el transporte, lo que asegura que los chicos y las chicas de los sectores más vulnerables puedan estar adentro de las escuelas. También queríamos comentarles que en el marco de la política sindical que hemos decidido en el espacio de formación estamos acompañando al primer concurso de vicio y dirección para escuelas especiales, fruto del trabajo de compañeros de la Junta de Clasificación y de Vocalías Gremiales y en esa instancia el sindicato está ofreciendo un espacio de capacitación para discutir bibliografía, para discutir temática, para discutir legislación, jurisprudencia y vamos a contar con la presencia en este encuentro del profesor Caraza, que es un especialista en educación especial a quien nos acompaña en esto a la Cetera, y un compañero de la provincia al que conocen mucho, que es el Juan Carlos Gambero, que es un director jubilado. Esta instancia se desarrolla en el local de Aten, en Alcorta 863, abierta para todos los participantes de este concurso y el sindicato se está haciendo cargo del traslado de los compañeros afiliados que tengan que venir desde otras seccionales.